La primera edil modereña, acompañada por el Teniente de Alcalde de Gestión de Infraestructuras y la edil de Formación y Empleo, giraron una visita al curso denominado Instalación y Mantenimiento de Jardines, incluido en el programa Inserta 2, Pacto Local por el Empleo y que cuenta con la colaboración del área de parques y jardines. La alcaldesa ha indicado que el Ayuntamiento de Motril tiene la suerte de poder contar con una magnífica instalación como es el vivero municipal en el que se están impartiendo tanto la parte teórica como práctica del curso que tendrá una duración de 450 horas. La primera edil subrayó que de lo que se trata es de que todas estas personas que vienen del sector de la construcción puedan optar a este tipo de formación por lo que desde el Ayuntamiento seguirá apostando por este tipo de cursos. La edil del área declaró que este es un curso muy amplio que culminará el próximo enero y que contempla módulos entre los que se suma el certificado de productos fitosanitarios ya que cuanta más capacitación se brinda a los alumnos, mayor es la posibilidad para su inserción laboral. El plan de embellecimiento del Ayuntamiento de Motril continúa su labor por los barrios de la localidad. En esta ocasión la primera edil, acompañada por el teniente alcalde del área, giró una visita a la Plaza de la Trinidad. La alcaldesa esbrayó que la actuación que se viene llevando a cabo con recursos del propio ayuntamiento van encaminadas a conseguir un motril más agradable. La primera de él recuerda que en ocasiones los problemas que surgen en los barrios llegan al ayuntamiento por el propio vecino, como el caso de esta plaza del barrio de la Angustias. El teniente alcalde del área de infraestructura subrayó el interés existente en el equipo de gobierno para que Motril sea una ciudad bonita y agradable. Las entradas para asistir a la quinta edición del Festival de Música Sacra Rey Balduino, que tendrá lugar del 25 al 30 de septiembre, han sido puestas a la venta para quienes piensen asistir a este encuentro que homenajea al monarca belga. El festival que combinará escenarios como la Fábrica del Pilar, el Teatro Calderón de la Barca y la Iglesia Mayor de la Encarnación volverá a reunir a los más conocidos músicos internacionales que estarán acompañados por melodiosas voces de coral. El precio de la entrada que ya está a la venta será de 5 euros para los días 25, 27 y 29 de septiembre. Cerca de 1.700 inmigrantes han llegado al litoral andaluz a bordo de 84 pateras desde el día 1 de enero hasta la fecha. Concretamente la provincia de Granada, después de Almería, a la que han llegado más inmigrantes desde enero, con un total de 504, la gran mayoría de ellos de origen subsahariano e interceptados en la inmediación de la costa de Motril a bordo de 11 pateras. El Colegio Virgen del Mar de Calaonda va a disponer para el presente curso de un aulay infantil para niños de 3 años. La presidenta de la ELA ha explicado que así tendrán un espacio propio con actividades orientadas a la edad y necesidades. La iniciativa surgió cuando la Asociación de Educación de Granada brindó al Colegio Caliño la posibilidad de tener un profesor que impartiera clases a niños de 3 años que hasta ahora habían convivido en el aula con menores de 4. Según la titular de la ELA, la delegación no contaba con recursos para acometer las reformas para habilitar el aula. Desde la entidad local se ha asumido la tarea, aunque no fuera competencia suya y para que los alumnos ganaran en calidad educativa. La ELA ha pagado los materiales para la reforma que ha supuesto una inversión de 800 euros. Aparatoso incendio en el jardín de una casa de la urbanización de las palomas en la herradura producido por causas que se vienen investigando por parte de la policía local. El fuego comenzó minuto después de la 11 de la noche. Gracias a la rápida intervención de los vecinos y el cuerpo de seguridad se pudo controlar en poco más de media hora. El empleo a tiempo parcial alcanzó cerca del 13% en España en el año 2011 frente al promedio del 16,5 registrado en el conjunto de países de la OCDE. Gracias.